... ...me pones media tostada de manteca de cerdo y un descafinado de soja. Hasta ahora, el consumo de manteca de cerdo se pensaba que no era bueno para la salud. En cambio, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Córdoba en ratones... ...demuestra que es saludable y que ayuda a retrasar el envejecimiento... ...eso sí, en dietas muy bajas en calorías. En esas condiciones hemos encontrado que la longevidad se extiende más... ...los animales viven más tiempo. Para realizar el experimento, los científicos han sometido a los ratones a una dieta hipocalórica... ...pero incluyendo tres tipos de grasas, manteca de cerdo, aceite de soja y aceite de pescado... ...con el fin de ver cuáles son los efectos de los ácidos grasos en estos animales. Por primera vez podemos demostrar que podemos alterar los beneficios de la restricción calórica... ...en la longevidad, sencillamente cambiando el contenido graso de la dieta. El principal resultado obtenido es que los ratones sometidos a una dieta baja en calorías viven más tiempo. Además, se ha comprobado que tienen otros efectos beneficiosos en su organismo. Los órganos de todos los animales que estaban sometidos a dieta, lo que estamos llamando restricción calórica... ...presentaban mejor aspecto que los órganos de los animales que comían todo lo que querían. Una de las aplicaciones de este estudio es buscar medicamentos que las personas puedan tomar... ...y que tengan en su organismo los mismos resultados positivos que en el de los ratones... ...pero sin llevar una dieta tan baja en calorías.